Hola, me llamo Fran y hoy voy a presentaros a Liz Maynard, mujer científica descubridora de la fisión nuclear. Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias son cosas de hombres, de eso nada. Las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el inicio de los tiempos. Y un claro ejemplo es Liz Maynard. Esta es su biografía. Nací el 17 de noviembre en 1878 en Viena. Hija de Liz Maynard. Fue criada en el seno de una familia judía que posteriormente se convirtió al cristianismo. Ingresó en la Universidad de Viena en 1901 y se doctoró en 1907. Fue profesora en el Instituto de Kais Kuyen. Y la Universidad de Berlín desde 1926 hasta 1938. En 1938 abandonaron a Viena, en la que se había iniciado la persecución contra los judíos y se dio al personal de investigación atómica, Universidad de Estocolmo. Liz Maynard falleció en Cambridge el 27 de octubre de 1968. Liz Maynard fue una física austriaca que investigó la reactividad y física nuclear. Maynard formó parte importante del equipo que descubrió la fisión nuclear. Un libro por el cual su colega Otto Hahn recibió el premio Nobel, la física responsable de la fisión nuclear por la que se quería descubrir una energía limpia para abastecer a mucha gente y con pocos represos. Liz Maynard fue la única científica que no quiso colaborar en el proyecto para crear la bomba atómica. Liz Maynard fue toda una celebridad después de la Segunda Guerra Mundial. En la literatura general, su trabajo en la fisión nuclear es escasalmente mencionado y cuando su nombre aparece, únicamente se habla de su contribución a la física nuclear y solo de manera marginal. Liz Maynard fue reconocida en la física nuclear, aunque fue reconocida en exclusiva por un elemento en la tabla periódica, en la física, el meitnero. El meitnero es un elemento sintético, radiactivo, cuyo símbolo es MT y su número atómico es 109. Fue una mujer muy trabajadora y una gran luchadora, que sufrió la discriminación por ser mujer, en un tiempo en el cual la mujer no podía acceder con las mismas oportunidades a estudios y puestos de importancia como los hombres. Tal fue la discriminación que solo le dieron el premio Nobel a su compañero Otto Hans, siendo ella la descubridora de la fisión nuclear. Para entender la importancia de la física nuclear, os he bajado un vídeo. Espero que os guste. No, me buscamos ahora. Bueno, un aplauso porque la he hecho genial y ahora buscamos el vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.